Bueno, son dos delincuentes que eran mito de la inseguridad en el sector de la Comuna 3. Estos delincuentes alias El Indio y alias Búcaro. Anoche a las 8 de la noche aproximadamente, mediante la modalidad de alado, debo afirmarlo que por descuido de su propietario, dejó la llave ahí y estos dos delincuentes aprovecharon y se llevaron la motocicleta se activó inmediatamente y en coordinación con nuestra policía judicial y con personal de inteligencia ya teníamos y ya tenemos algunos sitios estratégicos donde los delincuentes posiblemente tienen los corredores de salida. Así de esta manera logramos identificar a estos dos bandidos que pasaban y fueron interceptados por nuestra patrulla de vigilancia precisamente cuando conducían la motocicleta DT 125, momentos antes en que la hubieran hurtado. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y van a ser juzgados por el delito de hurto agravado. Debo tener en cuenta que entre estos dos bandidos se encuentra alias El Indio. Alias El Indio tiene antecedentes por extorsión y había sido indiciado en algo otros delitos como hurto agravado y hurto calificado. Alias El Búcaro. Alias El Búcaro era una reconocida persona de los cuales propiciaba algunos riesgos sociales en la jurisdicción y estamos investigándolos con el fin de verificar si tiene algo otros antecedentes. Hacemos la invitación clara a los ciudadanos para que nos amplíen la información en caso de que sean reconocidos estos delincuentes para ampliar las denuncias y asegurar que el juez control de las garantías tome las mejores decisiones con estos delincuentes.